Buenos días, amigos y amigas del Piñabera Europea. De nuevo aquí con vosotros en este Parlamento Europeo en sus instalaciones de Bruselas. El fin de semana pasado estuve en Valencia. Era el Consejo General de Compromiso, un momento muy importante porque decidíamos y pactábamos la entrada en el gobierno valenciano. Por fin, vamos a tener ahí una responsabilidad importante en ese cambio que la sociedad estaba pidiendo a gritos. Y hacía un calor terrible, un calor terrible. Y ahora que me he venido aquí a Bruselas parece que me lo haya traído, que me esté persiguiendo porque la verdad es que las temperaturas son espectaculares. Una cosa que no se conocía aquí desde el año 1901. O sea, hace más de un siglo que no se tenían esas temperaturas tan cálidas en Bruselas. Y en medio de este calor climático, un intensísimo calor político, con dos temas fundamentales. Por un lado el famoso TTIP, el Tratado de Libre Comercio entre Europa y los Estados Unidos. Ya sabéis lo que ocurrió en la última sesión parlamentaria en Estrasburgo, que a última hora la falta de acuerdo entre la Gran Coalición hizo que el presidente del Parlamento, Martin Schulz, con una estrategia bastante poco elaborada, retirara la votación que estaba prevista para hacer en esa sesión. Pues bueno, parece ser que la Gran Coalición sí que ha pactado finalmente un acuerdo de mínimos para tener ese mandamiento del Parlamento a negociar el TTIP. Un mandamiento que llega tarde, porque ya se está negociando. Y la semana que viene tendremos en Estrasburgo debate y votación sobre el acuerdo de libre comercio transatlántico entre Estados Unidos y Europa. Un acuerdo que desde el punto de vista de los verdes, la coalición en la que estamos aquí en el Parlamento, sabéis que consideramos que va a ser muy negativo para la ciudadanía. La ciudadanía europea y la ciudadanía americana. Ayer tuvimos un acto importante sobre ese tratado aquí, en el que nuestra coalición invitó a diversos activistas de Valencia, de Zaragoza, de Madrid, y que pudieron compartir con los organizadores las opiniones de primera mano de muchos expertos, entre ellos también de ciudadanos y de expertos americanos, que también están en contra de ese tratado, por lo que ya les ha ocurrido con otros tratados comerciales anteriores. Y uno de los ponentes dijo una frase que nosotros compartimos totalmente. El futuro de Europa, el futuro de la mejora de Europa, la salida de la crisis europea, está aquí, en casa, en Europa, luchando contra las políticas de austericidio que nos han llevado donde estamos. Y el segundo tema de este ambiente tan caluroso, climáticamente y políticamente, es la situación en Grecia. Una situación de la cual me vais a permitir que no pueda hacer un relato concreto de lo que está pasando, porque en cada momento hay nuevas informaciones. Nosotros, en cualquier caso, tenemos una postura muy clara. En primer lugar, el referéndum que se ha convocado para este domingo, que todavía está vigente, es absolutamente legítimo. Consultar al pueblo y a la ciudadanía es algo sano, democrático y deseable. En segundo lugar, las instituciones europeas han fallado con Grecia. Y esa troika que nadie ha elegido ha fallado plenamente con Grecia. Es totalmente absurdo pedir que los griegos se recuperen subiendo el IVA y recortando las pensiones, aumentando aún más el sufrimiento de la población griega. Esa no es la negociación que nosotros queremos. Queremos una negociación con deuda para reestructurar la deuda, para poner unos plazos de pago, incluso unas quitas realistas. No hay que olvidar que hace muy poquito que Alemania acabó de pagar su deuda de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, eso se puede hacer sin voluntad política. Hay que invertir en Grecia. Hay que, obviamente, hacer las reformas que los griegos consideren oportunas, tuteladas por Europa, si es necesario, de cara a que tengan un mejor sistema financiero y que se eviten esos problemas crónicos que Grecia tenía. Pero, por supuesto, lo que no es tolerable es que todavía se asfixie más a la población griega. La política de austeridad, el austericidio, ha fracasado y lo que ocurra en Grecia es clave para el futuro de Europa. No podemos permitir una salida de Grecia de la Unión Europea, pero que eso implicaría el fracaso más absoluto de esta Unión Europea, que, en principio, era ilusionante y que nos está decepcionando a muchos. Seguiremos puntualmente lo que está ocurriendo allí. Estamos con la población griega, les acompañamos y, naturalmente, creemos que la solidaridad es el camino y no la asfixia.